Caritas Diocesana de Plasencia ha organizado una semana de actividades con motivo de la celebración el próximo domingo 28 de noviembre del Día de los Intechos. La edición de este año se celebra en toda España bajo el lema Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar. Con ella se pretende concienciar a la sociedad del drama cotidiano que viven miles de personas en nuestro país y que está cobrando una dimensión especial dada la actual situación de desempleo y crisis económica. Son 1.500 personas por año, la segunda fase es el centro regional de inserción, personas que ya han visto lo que era acogida, que quieren un proyecto nuevo de vida, pues nosotros las tenemos en el centro regional de inserción que puede estar con nosotros un mes, dos meses, tres meses, incluso hasta dos y tres años. Y luego la tercera fase que son los pisos de vida autónoma, dos pisos que tenemos donde ya esas personas o bien tienen contrato con la empresa privada o bien con Cáritas y ya pues en definitiva el logro, la realidad, el objetivo último del programa Volver a Ser que es reinsertar a estas personas en la sociedad con todos los plenos derechos y deberes. El programa de actividades que ha organizado Cáritas Diocesana de Plasencia ha comenzado este martes en Las Claras con la presentación del reportaje titulado Proyecto Volver a Ser una Esperanza en el Camino, del que se ha entregado un DVD a todas las instituciones asistentes, así como a los medios de comunicación. Centro de Salud La Data, Gerencia del Área de Salud, CEDES, Salud Mental, Multicines Alcázar, Asociación Vecinos de La Data, Guardería Municipal, Centro de Conocimiento, Óptica Día, Finca Capote, Asociación de Ludopatía Virgen del Puerto, Farmacia La Data, Policía Local, Policía Nacional, Servicios Sociales, Concejal de Servicios Sociales, Concejal de Medio Ambiente, Hogar Municipal, Proyecto Hombre, Cáritas Interparroquial, Cáritas Parroquial de San Miguel, de San Nicolás, de San Esteban, de San Pedro, de San José, de Santa María de la Esperanza, de Santa Elena, del Pilar, de Cristo Resucitado, del Salvador, el Comedor Social, el Rector del Seminario, el Vicario General, señor Obispo, Vicario de Asuntos Económicos, el Decano de Jueces, el Fiscal, Caja Extremadura, Caja Madrid, La Caixa, Balkley, Medios de Comunicación, Los Voluntarios y Cruz Roja. El jueves, día 24, a las 12 del mediodía, en la Plaza Mayor, se dará lectura a un manifiesto que simultáneamente será leído en todas las plazas de las capitales y ciudades españolas que se sumen al acto. El viernes 25 se presentará un informe de situación a la sociedad por medio de una rueda de prensa y por la tarde está prevista una visita cultural a la Catedral. Los actos concluyen el domingo 27, jornada en la que se conmemora el Día de los sin techo, con la celebración de una eucaristía en el Centro de Acogida Temporal de Cáritas, ubicado en la data. En las diversas actividades participarán tanto los acogidos en el Centro de Cáritas como los trabajadores voluntarios e invitados. Como bien dice el DVD, es un camino a la esperanza. Y este camino, la Iglesia Católica de la Cáritas Diocesana, os necesita a todos vosotros porque si no el fruto no sería el que tenemos. Vosotros tenéis una parte importante, un decir muy importante en nuestra consecución de los objetivos. Así que agradeceros de verdad lo que hacéis por Cáritas Diocesana, por la Iglesia Católica, en beneficio de todas estas personas, porque nosotros nos sentiríamos un poco en pañales sin vuestra ayuda. Cáritas Diocesana recogió en 2010 a cerca de un millar de personas entre los centros de acogida temporal y reinserción regional. El 70% de estos usuarios acogidos eran españoles, frente al 30% de extranjeros. En cuanto a la franja de edad, la mayoría se sitúa entre los 32 y los 39 años, seguida por los grupos de edades entre los 48 y 54 años.